Ay, por favor, que es tu última oportunidad. A partir de mañana estarás para siempre en el infierno del matrimonio. A ti lo que te pasa es que estás muerta de envidia. Ya, va a ser eso. Joder, qué hermana. ¿Qué pasa? Disculpen que les moleste. ¿Son turistas? Pues no me acuerdo, fíjate, y eso es bueno. Eso es que yo puedo mover la fiesta. Yo voy a una época en el instituto que... Mamá, lo siento. Pero mi madre curraba siempre, hasta tarde, bueno, hasta por la tarde, y nosotros salíamos del instituto todas las dos. Y una época en la que hacíamos muchas en mi casa, pero teníamos 14, 15 años, y eran tremendas. Y sí, la hacíamos en casa mamá. Seguro que ya lo sabía. A lo que seguro que se enteró. Y bueno, y en Venecia estuvo... En Venecia nos pegamos... En el Pisaní no hubo varias, y en donde la fiesta que es luego se ve, ahí luego se hizo una fiestilla. Un pequeño fiestón. No, porque no se podía. Porque era una iglesia. Era una iglesia y estábamos... Desacralizada. Claro, y estábamos, supuestamente no se podía hacer, pero nos quedamos ahí bailando un montón con los bailarines del... Pero así, fiesta, sí que diga yo, me cago en la leche, qué fiestón. Puf, pues no sé, en la boda de una de mis mejores amigas, que les casé yo. Y vamos, me perdí luego la mitad de la boda, porque claro, iba pues como iba. Pero me lo pasé muy bien. Creo. Creo. Los disfraces son espléndidos. ¿Cuándo han llegado? Hoy mismo. Esta tarde. En una gran dinavi. He creído entender que están ustedes abiertas a nuevas experiencias. Tengo el privilegio de invitarles a una fiesta privada de un amigo mío. Yo soy Javi, en la trama, soy la pareja de Arantxa, y bueno, soy un poco borde, tan poco así hastiado de la vida, un poco tacañete. Yo no sé si él quería venirse aquí, o sea, él no quería ir a Venecia, en verdad, él quería haberse ido a otro lado, a algún sitio más baratillo, yo que sé, haberse ido a... pues a Benidorm. A Benidorm. A Benidorm, o algo así. Y le conviencen para ir a Venecia, y entonces es la persona que no quiere estar ahí, ¿no? Como está ahí... La no está discordante. Sí, pero es un tío majo, ¿no? Es majo. En el fondo luego tiene un buen corazón, pero es un poco... un poco áspero, se pone ahí pesado, pero... Sí, molaba cuando hablábamos de nuestra relación, en plan de cómo se llamaban estos, eran como... Sí. Qué rara esta. Qué rara. Cómo se odian, pero a la vez se ponen y... Sí, un poco tóxico. Sí. ¿No? Genial. Sí, genial, estupendo. Bueno, pues yo soy Arantxa, y Arantxa es un poco la que... Es un poco el pegamento de todos, porque es amiga de... de Isa y de Susana, y bueno, yo soy un poco la que... le obligo a este a venir, o sea, un poco vamos a hacer grupo, y la que organiza, y la que se preocupa de que todo esté bien, y de que hace las fiestas, y de que hace las cenas, y no sé qué. Entonces Arantxa es un poco la organizadora del evento maravilloso. Y nada, yo soy José, que soy el hermano pequeño del personaje de Ingrid, de Isabel, y pues mi personaje pues está, claro, flipando, pues me voy con los mayores a Venecia, despeía de soltera de mi hermana. Entonces, bueno, y encima tengo ahí a una de las amigas de mi hermana, que está muy buena, pues voy a intentar ahí meter un poquito de ficha. Sí, pobre, es que le sale todo un poco mal. Le sale todo mal, pero bueno, él lo intenta, él lo intenta. Lo siento, pero no somos el tipo de chicas que aceptan invitaciones de desconocidos. Gracias. ¿Cómo que no? Todos los fines de semana. La invitación nos incluye a nosotros también. Parece ser que no. Tía, no lo conocemos de nada. Si quieres le pedimos sacar una identidad. Lo que no se le ve la cara, porque lleva más cara, como todo el mundo. Lo lamento y habrá otra oportunidad. Espero que disfruten de una agradable velada. Eso yo me acuerdo que fue de los primeros días que estábamos allí, que fuimos al atelier este de... Sí, al atelier... ¿Cómo se llama? Se llama... De hecho, yo tengo luego el figurín que dibujó. Bueno, no lo tengo. Tengo una foto, porque yo no sé qué pasó con el figurín, porque me dijo que me lo iba a dar. Y era una pasada. Era precioso. Es que era el vestuario que eligió Alex y junto con... Es que no me acuerdo cómo se llama. Nicolai. 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 Suena poco italiano ese. Te lo juro que era Nicolai, o algo así era. Qué carácter arancha. Qué carácter tiene arancha, ¿no? Y bueno, y es lo que nos puso él. Y nos tocó ese traje de fiesta. Que es una pasada. Que es una pasada. Creo que todos nos lo queríamos llevar a casa. Sí, sí. La velocidad. Sí. A todos los tiempos. La eficacia. Sí. Lo tiene muy claro y... Lo tiene clarísimo y tiene que ser así. Entonces es como... Pum, pum, pum. Sí, eficacia. Es muy resolutivo. Si hay un problema, de repente todos se vienen abajo, él dice, no, vamos a poner la cámara y la luz aquí, tú, 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 tú. Lo resuelve en tres segundos. Sí. Yo es que la verdad, cuando he hecho cortos, es más, lo he escrito y luego lo ha dirigido yo de virtuosismos de la cámara ser muy, muy poco. Muy, muy poco. Pero, hombre, lo que sí que... Y él nos decía, además, que fuésemos mucho al combo a vernos. Que ahí se aprende un montón. Y yo era muy reacia siempre a verme en el combo y tenía razón. Fíjate por dónde tenía razón. Se aprende muchísimo viéndote en el momento in situ porque es que te ves, te ves que estás mirando a Parla y no estás mirando, tienes que mirar. Y eso, pues, nos dejó eso y nos invitaba a hacerlo y era muy generoso, por su parte. Está bien mirar cuando puedes remediarlo. Claro. Porque si vas a verlo una vez que ya está grabado y ya está, ya es como, no tenía que haber venido porque ahora ya no hay remedio. Hola, chaval. ¿Quién decía que era mejor las Vegas? Es maravilloso, es un sueño, es que está lleno de agua. Vamos a comernos Venecia. Por Venecia. Eso nunca se sabrá. No lo puedo desvelar. Dejo la duda. Si tenéis la duda, es bueno. Esa ya. Tengo el privilegio de invitarles a una fiesta privada. Espero que disfruten de una agradable velada. ¡Estáis mis despedidas de solteras! Lego, sin lugar a duda. Me encanta el Lego. Me dijo, me encantaría. Hostia, el Lego sería más guapo. No lo hemos hecho tampoco, Funkos puede ser. Funkos también. Yo Lego. Un llavero, un llavero me gustaría. A ver si se puede dar dos cosas, pues oye, Legos y Funkos, pero sí. Un Lego de Venecia, Yo el Lego, vamos. El Lego y todo el canal de Venecia y... Es un planazo montar Venecia el Lego. ¿Tienes un planazo? Lego, si me quieres mandar Venecia. Mándame Venecia. Lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Lego, Lego, Lego. ¿Sí? Lego. ¿Qué coño ha pasado? Una puta idea. No se suponía que veníais con él. ¿Pensábamos que iba adelante con vosotras? Vamos a llamar a la policía. Necesito saber lo que recordáis de la fiesta. ¡Ah, amigo! Lego. Pues mira, ahora mismo estamos rodando 30 monedas y de hecho termino esto y me tengo que ir a rodar. Y pues, pues, no sé qué se ha dicho, la verdad que te puedo comentar. pero vuelve la segunda temporada y más fuerte que nunca. Retomando viejos personajes como el padre Vergara, que hemos visto ahí en la promo. Así que una segunda temporada que no os podéis perder. lleva años robando a los turistas. No, no. No son solo robos. Es algo más. Usaba una sociedad de secretas. Está por todas partes. Una sociedad secreta para qué? ¿Quién le vio por última vez? Aguanta. ¿Qué has hecho con ellos? Hombre, es que algo muy importante de tu vida tienes que tener como para no ir al cine. A ver, venecia a Freya. Sí, que es una película muy divertida que invita mucho a ir en cuadrilla con mucha gente. es un super plan para ir como con mucha gente, pasártelo bien, hacer ruido en el cine si hace falta, a ver, tampoco sin molestar. Pero que es una peli que es un blockbuster. Es claro, que te cojas tus palomitas y tus cosas y que lo pases súper bien con tus amigos, que es una peli, pues eso, muy colorida, muy divertida y muy... que te absorbe. La ponen en el barrio. Hay autocine en Madrid, ¿no? Es un planazo para un autocine. Sería de puta madre. Pasas un buenísimo rato. Perdón. Es el extremo máximo. O sea, es diversión, terror, canto. Y vas para venecia. Maravilla. No tiene nada que temer. Nosotros cuidaremos de usted. ¡Déjame verlo! ¡Etempo divente! Ustedes son los culpables.